También seguro vamos a ver mucha rotación de jugadores, aquí está la lista larga como dijo el entrenador Guille Milano con la única gran ausencia de Diego Simonet, que en realidad es ausencia en la cancha, sí está aquí en el estadio y de hecho para que pueda estar sentado en el banco de suplentes lo incluyeron dentro del staff de entrenadores o de asistentes. Un Diego Simonet que viene recuperándose de una lesión en el gemelo, recordemos que lesiones en el gemelo son de máximo cuidado estuvimos hablando con él, obviamente. Se perdió el cierre de la liga francesa donde Montpellier peleó hasta el último momento con el PSG y se perdió también el Final Four de la EHF. Antes mencionabas al equipo cubano, antes de este partido jugaron Uruguay y Cuba, empataron en 26. Esos serán los rivales de Argentina mañana y pasado, también a las 21. Saludo entre los equipos, primer ataque de Puerto Rico, vestido de rojo, como forma Argentina en la defensa, Moscariello y Bonano en el centro, a los costados los hermanos Pizarro. A la izquierda Nacho, a la derecha Fede, Baronetto y Pablo Simonet con Leo Maciel en el arco. Leo que fue uno de los últimos en llegar. El primer ataque de Puerto Rico, casi pierde la pelota, la recupera Ceballos en el extremo. Ya tiene desdoblamiento, lanzamiento directamente afuera, recuperado por Argentina, aunque lo sube rápido con Pablo Simonet, pelota para Moscariello. En una fase de contraataque, para abrir el marcador, ganan los gladiadores 1 a 0. Muy bien Pablo, por calle central, lo primero que se le pide al llevador de los contraataques, mirar al centro, Pivot corre al punto del penal y Moscariello convierte el primero. Aquí viene González, la pelota para Monge, otra vez con doble Pivot el ataque de los puertorriqueños. Linda asistencia y mejor definición del Pivot, uno de los más experimentados. Brito anota el 1 a 1. ...del Mundial para acá, apenas tuvieron una concentración, o sea, es volver a tener esta sensación, volver a hacer cosas como esta, ¿eh? Linda combinación del ataque que termina con la penetración de Nicolás Bonano, de Argentina 6, Puerto Rico 2. Muy lindo gol de Argentina. Todo el mundo ha dejado un montón de jugadas para hacer un cambio rápido, en el caso de la definición. Ven, ahí viene Pedro al cambio, mientras Gastón Mourinho anota el gol de penal. Lo celebra, dedicatoria a la tribuna y Argentina gana por 9 de diferencia. Gol especial, lo habías comentado, vuelve de una lesión, importantísimo gol para él en su primer lanzamiento. Y ahora el que roba es Pedro Martínez, especialidad de la casa. Tremendo. Es un pulpo, Pedro. Y encima, buena asistencia para Ramiro. Entre los Martínez fue la historia, la robó y asistió Pedro, la definió Ramiro. 17-5 Argentina. Tal vez el mejor robador de pelotas de la Argentina, Pedro Martínez juega con nuestro jugador número 20. Rama y golazo, otro robo. Sumale otro más para Pedro, ahora se la juega él. Solito, el 19, sigue marcando diferencia, Argentina 18-5. Diferencia de 13, mal saque de lateral, nuevo robo de Pedro Martínez. Esta defensa con un jugador flotando. A ver. Trabajaron bien. El pivot que giró al revés, ¿no? Y sin embargo, anotó un golazo para Puerto Rico. Y ahí va otra pérdida, ¿eh? Bueno, el segundo tiempo sí arrancó con algunas imprecisiones. Segundo gol para el número 18, Pablo Mongec. Y como les decía, preparándose para dentro de una semana jugar los Juegos Centroamericanos. Fafa Canciani también aprovechando su rato en el partido. Un gol más desde el extremo para Argentina. 30-8. Segundo para Fafa. Buen movimiento de Carró. Saca la falta en ataque. Se apuró Puerto Rico, pero ahí estaba Gonzalo Carró. Ahí está el gol de Canciani. Pívoro ahora, pero los dos juntos, del mismo lado. Uno entre uno y dos, el otro entre dos y tres. Uf, bueno, ¿cómo lo resuelve Nico Bonano? Ya puede ser y se va a transformar seguro en la mayor goleada de la historia contra Puerto Rico. Decíamos, seis veces se jugó este duelo. Lindo gol ahora del número 10, Delgado. Pero es raro ver un central zurdo. Argentina lo aprovecha con Weinstein. Gran pase de Pizarro a Moscarielo. Buena combinación de Argentina para uno más. 41-12. Bien por Moscarielo, a una mano. Sí, la recepción. Esperó muy bien. Y ahí va Nacho Pizarro. Solito en el contraataque de Ramos Martínez. Cierra el pique del zurdo. La clava arriba. 44-12. Suma y suma los gladiadores. Bueno, ocho goles para Nacho Pizarro. El número 7 de Argentina. Y es el tercer gol de Ramos Martínez. El cuarto, perdón. El número 20. ¿Has visto? Dos armadores juntos. Bonano. Siete jugadores, pero cuatro primera línea. Así empieza la jugada. Termina con otro gol de Nacho Pizarro. El goleador del equipo argentino que ya llega a nueve. Nueve goles para el jugador de Cuenca. Para el resultado. Se va a terminar el partido. A ver si llega el lanzamiento. La roba Moscarielo. Mirá vos. Rapidísimo. Pícaro Mosca para robar esa pelota. Ahora sonrisas con el capitán Arroyo. Ganaron los gladiadores. Golearon los gladiadores. Paliza de los gladiadores en el comienzo de este torneo. Cuatro naciones.